El Club Notario de Barranca Bermeja abre el próximo 15 de marzo y hasta el 15 de mayo periodo de inscripción de menores que requieran cirugía de labio fisurado. Así lo expone la Presidenta de este Club de Servicios. Estamos invitando a toda la ciudadanía a unirse en nuestra sexta campaña de cirugías de labios fisurados y paladar hendido. Tenemos proyectado realizar 60 cirugías, para lo cual estamos realizando las inscripciones del 15 de marzo al 15 de mayo. Y la campaña de cirugías se realiza del 12 de junio al 16 de junio. Las cirugías estarán a cargo de un equipo médico proveniente de los Estados Unidos. Los beneficiarios de esta campaña son niños y niñas, población infantil de escasos recursos de Barranca Bermeja y municipios del área de influencia. Hacen sus inscripciones en Pedicentro. Tenemos Pedicentro acá en la calle 48, número 2277, para que hagan sus inscripciones. Pedicentro en la calle 49, frente a San Autos, tercer piso, es el lugar habilitado para estas inscripciones. Estas cirugías las hemos venido realizando con organizaciones americanas. Las últimas dos y esta, que es la tercera, que hacemos ya con la Fundación Alegría de California. Y pues viene un número aproximado de unos 18 a 24 médicos que realizan este proceso de cirugías. Las cirugías están programadas para mediados de junio próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!